Avanza por la línea, ahora tira la diagonal Sí, la peina Va fuerte, la traba Le tira un planchazo Pinta la cancha Una joyita, le da el taquito El partido es caliente, papá La pelota la tiene el vago Valdivia Se juntan los talentosos de Chile, el mago para Alex Todos somos relatores de cooperativa Participa vía WhatsApp al más 569-788-0770 Y cumple tu sueño de ser parte de una transmisión de... Al aire libre Sí, señores, célebralo, disfrútalo con todo Chile Y sácate la camiseta, papá Sí, Alex, y sácate la camiseta, papá